Ay, que negra y oscura está la cárcel No se ve ni luz ni claridad Solo se ve una luz resplandeciente Allá en la reja donde está mi libertad Allá en la reja donde está mi libertad Oiga amigo, yo no creo en la mujer La mujer es el veneno de verdad Echa el hombre al mundo a padecer Y ella se queda en tu tanta libertad Y ella se queda en tu tanta libertad Estas letras son escritas por un hombre Que se encuentra en la cárcel oye bien Sentenciado a cien años de presidio Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Hoy no tengo libertad Por el amor de esa mujer Por el amor, por el amor Por el amor de esa mujer Hoy no tengo libertad Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Hoy no tengo libertad Hoy no tengo libertad Por el amor de esa mujer Hoy no tengo libertad Por el amor de esa mujer Hoy no tengo libertad Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Gracias por ver el video